Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. Diez minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos. Soy Flor Nieto y esto es Vida Milenial. Hola Milenials, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio a este podcast original de ADN Sur. Hoy vamos a hablar sobre ser la otra, por qué se sostienen relaciones paralelas, qué hay detrás y cómo saber si es lo que realmente querés. Ya empezamos a tocar este tema hace un par de semanas atrás y quedaron un par de cuestiones pendientes. ¿Por qué? Porque hay mucho para hablar al respecto. Si quieren escuchar, busquen Hablemos de Infidelidad, ahí andamos sobre qué significa, por qué duele tanto, hay vuelta atrás, por qué la gente hace eso. ¿Y qué pasa si sos el otro o la otra? Y si les da fía que hacer para atrás en Spotify o de donde estén escuchando y es como dale flor, decilo acá, ya fue. Bueno, previously on Vida Milenial. La psicóloga experta en relaciones amorosas, Lidia Alvarado, le dijo a ABC que una infidelidad está mal vista porque es la ruptura de un pacto que haces con tu pareja. Y si ese pacto se rompe, te sentís traicionado. Esa traición acaba con la confianza que se había construido. También que muchas veces no solo se trata de una infidelidad sexual que se produce de manera aislada, la cual sería más fácil de perdonar, según la psicóloga, sino que en repetidas ocasiones son casos en los que ya se puede decir que existe un amante. Hashtag amante. Eso pasa a un grado superior de infidelidad porque puede tratarse de una relación paralela. No solo hay sexo, también hay conversaciones en las que ya hay un enganche emocional con esa persona. Por supuesto que una infidelidad se produce también a partir de la incorporación de una nueva persona. Puede ser una, dos, tres, cuatro. Y acá podemos estar de acuerdo en que la persona responsable de dañar la relación es la persona involucrada en la relación. Porque esa es la persona que tenía un pacto de fidelidad en el primer lugar. Capaz vos seas un f*** o poco sorora, pero en sí no traicionaste la confianza de nadie ni le prometiste fidelidad a nadie. Hay un montón de esto dando vueltas y todos en algún momento fuimos la otra, el otro, el otro. Hasta Fiona Apple tiene una canción sobre estar ahí. Es humano, somos humanos, nos equivocamos, aprendemos, etc. Excepto cuando no. Como ya dijimos en el episodio sobre infidelidad, acá es bastante complejo porque capaz te gusta alguien que tiene novia o tiene pareja. Si está casado y tiene hijas, porfa, no te metas en esa, nada bueno sale de ahí. Es como supremo y es re difícil que termine bien eso. Probablemente no sea tu culpa la separación de nadie porque, hola, vos no le prometiste relación monógama a nadie y es re bobo culpar al otro o la otra por destruir una familia o pareja. ¿Por qué no? La destruye el que c***a. Simple. Bueno, y si vos no te comprometiste con nadie, ¿por qué es tan malo andar con alguien con pareja? Bueno, porque probablemente esa persona sea medio s*** y vos te mereces algo mejor. Te mereces a alguien que te dedique atención y posta. No sé si a alguien le gusta realmente estar en esa situación. Hay historias que salieron bien, pero también hay otras que salieron muy mal. Hay mucho soltero y soltera disponible y si no mejor sola que en Terrible Quilombo. Quiero que mi tumba diga eso. Vale, es más, tenés mejores cosas que hacer. Ya fue. Ah, lo resolví ya re rápido. Si por ahí sentís que tus relaciones son un reflejo de cómo te sentís porque es re same y me repasó, entonces lo mejor es hablar con un profesional que te pueda ayudar a sanar y darte cuenta de que te mereces a una persona que esté con vos todo el tiempo, no los ratitos en los que se puede escapar de su novio o de su novia. Es re salida y maravilla lo que acabo de decir y ya se sabe más o menos mi postura, pero acá más allá de mi postura vemos otras posturas, así que vayamos a eso. Uy, les cuento una historia que me contó mi mamá hace poco, es re hashtag f*** de vintage. Ella debería tener un podcast. Bueno, no voy a dar nombres porque A, no lo sé, y B pasó hace décadas, imagínense que yo no existía. Bueno, la cosa es que mi mamá trabajaba en una institución educativa en donde una familia mandaba a sus hijes. La cosa es que un día cae a anotar a su hijo una mujer que le cuenta a mi mamá que tiene un nene con uno de los papás que mandaba a sus hijes a ese lugar, que era la amante, y escuchen, el hijo se llamaba como el tipo. O sea, de todos los lugares de Buenos Aires que existen, la amante fue a anotar a su pibe al mismo lugar donde la esposa de su tipo mandaba a sus hijes y hasta creo que iban al mismo grado que uno, o algo así. Y uno dice, qué necesidad, ¿por qué le contaba eso aparte? Y claro, para que supiera que la esposa era terrible cornuda. Mi mamá es cero p***erío, así que nunca le contó a nadie en ese momento, pero imagínense si lo hacía. Onda todas las maestras enteradas de la historia, re fuerte. El ejemplo más hashtag vida real que encontré, porque hay muchísimas historias así de falopa. O sea, hay personas que se enamoran, que toman malas decisiones, pero también hay personas que disfrutan viendo si pueden tener algo que alguien más tiene como si las personas fueran cosas, o se sienten superiores con una infidelidad. Pobre p***tú de esta mina que no sabe nada. La cosmopolitan dice, porque si nos vamos a meter en esta, nos vamos a remeter en esta, que de acuerdo con el doctor Phil McGraw, experto en psicología, psiquiatría y salud mental, quien además de autor y comentarista de televisión es un personaje bastante reconocido por varios medios estadounidenses, que menos del 5% de hombres abandonan a sus esposas con el propósito de continuar una relación con sus amantes. De hecho, la cosmopolitan tiene reglas para ser la amante. Hashtag spoiler alert. La voy a dejar, tú y yo estaremos siempre juntos. Deja la ingenuidad y no te embauques en sus engaños. Qué buena palabra embauques. Hashtag embaucar. Tres, vive el presente. En este tipo de relaciones no hay compromisos, así que no reclames. Tampoco cuestiones su pasado y mucho menos el futuro. Cuatro, cuida tu autoestima. Las falsas esperanzas crean dependencia, inseguridad y pensamientos como, si no estoy con él, nadie me querrá. Y las ventajas de ser la amante dejan de serlo si esto mina tu autoestima. El peligro es difícil darse cuenta. Más complicado pedir ayuda y consejos por miedo a que te vean como la bitch destruye hogares. Así que un psicólogo es sin dudas la mejor ayuda. Qué hermoso el universo donde la cosmopolitan te dice che anda terapia y bitch en la misma frase. Hashtag it's Britney bitch. Más allá de que la cosmopolitan esté dirigida a mujeres, onda como público general, ¿Vieron que se piensa más en la otra que en el otro? De hecho, este episodio es ser la otra. Se llama ser la otra. Es a propósito. Como dónde está Wally pero del patriarcado. Es como identifique a su cacho castaño interno. Hay un artículo rarísimo de Clarín encima de la sección psicología del 2016. Del 2016. O sea, no tanto pero un montón. Empieza tranqui. Desesperadas. Algunas por dinero, otras por sexo y el resto por escapar de una soledad que las agobia. Las mujeres que eligen salir con un hombre casado están desesperadas y muchas veces un tanto desquiciadas. Estos son algunos de los casos más típicos. Es como el sketch ese de Guillaquino que dice no puede ser legal publicar esto. Bueno, sí. Enumeran. Las trepadoras. Las vengadoras. Título raro porque habla de las que se separaron recién y no averiguan mucho por estar muy apuradas. Las cito, entre comillas, por sacarse la bombacha. Eso pusieron. Rarísimo vengador. Aparte, nunca decirle nada. El tipo le mintió o omitió estar en una relación. Las competidoras. Las semibisexuales. Porque dice esta nota que si vos querés estar en el medio de una relación es literal. Las aterradas que le tienen miedo al compromiso. Y las nostalgiosas. Cachen la cuota de misoginia y cringe. Es demasiado. Cito. Esto es pura cita. Quizás la otra no es una mujer nueva, sino alguien que reaparece del pasado de tu marido. Son las más peligrosas. Porque él no gusta de ella por quien es ella, sino por quien era él 20 años atrás, cuando la conoció a ella. Y ella también se frota contra él, como si fuera la lámpara de Aladino, esperando que adentro salga el genio que le devuelva a su juventud. Menos, Clarín. Menos. Al final, la cosmopolitan tenía más sentido que Clarín. Como que me sorprende, pero no. Esa mirada también existe. De hecho, por lo general, se juzga a la otra por p***, pero no al hombre por f***. Y el rol del otro es totalmente invisibilizado o se lo nombra como pata de lana que inclusive tiene un tinte más picaresco, ¿no? Es como, ja, 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 está con la mina del otro. Qué campeón. Nah, sí son hombres. Los hombres son hombres. Qué chabón. El pata. Es que también es estadística pura. Según los datos de la encuesta de Piero, el 81% de los hombres aseguraron haber sido infieles y en el caso de las mujeres, el porcentaje baja a un 53%. José Jesús González Núñez, presidente del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, explica que algunos estudios indican que mientras ellos lo hacen para defender su hombría y buscar placer, las mujeres desean cariño, comprensión y afecto. Inmaculada Jauregui Valenciaga, doctora en Psicología Clínica e Investigación y autora de la investigación, La figura de la persona amante en la infidelidad, La otra cara al narcisismo, dice que la persona amante dice ser, sobre todo al principio, inconsciente en cuanto a saber en dónde se mete. En ciertos casos, las personas amantes desconocen el estado civil de casada de la persona infiel porque simplemente lo omiten. Un comentario que no tiene nada que ver, pero sí, no sé nada de motos y mi novio capaz estamos paseando y me dice, mira una KTM Africa Twin Power Ranger y el otro día le dije, vos tranquilamente podrías estar inventando los nombres de las motos y de los autos y yo jamás me daría cuenta. Lo mismo pasa con los psicólogos en este podcast, pero no. Hashtag persona honesta. Entendamos un cacho, ¿Por qué la gente está con personas en una relación? El psicólogo Mario Guerra, a quien llaman el rockstar del amor, no, no sé qué hacer con esa información, pero si yo lo sé, ustedes también, dijo que las razones para tener una aventura con alguien comprometido son, admiración, es mayor que vos, importante, ocupado y se fijó en vos. Insiste, a pesar de no ser soltero, te tira onda y dice cosas lindas, insiste en que salgan. Atracción sexual, nunca habías pasado un rato tan agradable con alguien, sentís que es tu alma gemela. A su vez, Jauregui Valenciaga pregunta, ¿Quién puede querer relacionarse con una persona que no está disponible psicológicamente por estar ya comprometida con su pareja? ¿Quién quiere tener una relación a medias? ¿Quién puede querer una pareja que no esté en condiciones de casarse? Bueno, esa la podemos omitir porque no todos nos queremos casar. ¿Quién tiene una relación de riesgo? ¿Qué tipo de persona puede querer ocupar el segundo puesto de una relación? ¿Qué clase de pacto tácito de agenda oculta puede tener esa persona? ¿Qué pasa en esas relaciones? ¿De qué tratan? ¿Si son amorosas? ¿Por qué no son oficiales? ¿O por qué se ocultan? La verdad es que si bien podemos charlar al respecto, no tenemos las respuestas definitivas a nada. Existen nuevos modelos de relaciones y está perfecto, mientras que todos los involucrados sepan y estén de acuerdo. Pero sí tiene sentido a explorar cómo te sentís realmente, si quieres algo más, si sentís que es suficiente, si sos feliz en la situación o no. Y si no, chau, mejor sola que en Terrible Quilombo. No me quiero poner en modo tu ayuda, pero tu bienestar, tu paz, pedir lo que mereces y no conformarte con menos, eso depende de vos. Si te gustó este podcast, seguilo. Si querés dejar algún comentario o proponer un tema, podés buscarme en www.adnsur.com.ar y en mis redes sociales. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.